5 víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega, entre ellas su hijastra Soyla América Ortega Murillo, denunciaron a la Dirección General de Migración y Extranjería por decisiones abusivas que las obligaron a reiniciar sus vidas en el exilio. Soyla América Ortega Murillo relató a Confidencial todas las dificultades impuestas por la dictadura, como la negación de su pasaporte, la autenticación de sus títulos, entre otros atropellos. Soyla América denunció por abuso sexual a su padrastro Daniel Ortega en 1998. Quieren que nos quedemos atrapados en los países que nos dan refugio. Quieren construirnos una cárcel alrededor del exilio, dijo Soyla América a Confidencial. Su caso es parte de un sistema de represión que no se limita al interior del país, sino que se extiende a los exiliados y expulsados por el régimen. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea los relatos de Soyla América Ortega Murillo, Ana Quirós, Geraldín y Alondra, mujeres que se han visto obligadas a irse al exilio o fueron expulsadas del país por el régimen Ortega Murillo. La unidad sindical magisterial denunció el despido injustificado de al menos siete docentes de diferentes territorios de Nicaragua durante las últimas dos semanas de mayo. La maestra y miembro de la unidad, quien se nombró como Carla para evitar represalias en su contra, no descarta que más docentes queden en el desempleo, tras las presiones que vive el gremio en un sistema dominado por autoridades afines al frente sandinista. Contrario a los anteriores despidos de maestros, cuyas cartas de notificación de despido no citaban ningún artículo, en esta ocasión citan como motivo el artículo 32, inciso 4 de la Ley de Carrera Docente, que orienta la destitución del educador en caso de conducta que contrarie gravemente la ética profesional. Carla explicó que otro de los métodos intimidatorios que utiliza el MINED para presionar a los docentes, principalmente a los hombres, es amenazarlos con procesos judiciales por acoso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, cita en su informe anual 2021 que en Nicaragua, la grave crisis política, social y de derechos humanos continúa profundizando debido a la instalación de facto de un estado de excepción en el país, así como al prolongado debilitamiento de las instituciones democráticas. La CIDH dedicó capítulos especiales a los estados de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Guatemala, debido a que en dichos países se observan graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática. El documento recuerda que, en el caso de Nicaragua, la CIDH constató que el principio de separación de poderes que rige el Estado Democrático de Derechos se quebrantó, porque las distintas funciones del Estado no corresponden a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí. El presidente de la Junta Directiva del Festival Internacional de Poesía de Granada, el poeta Francisco de Asís Fernández, lamentó y condenó la decisión de la Asamblea Nacional de cancelar la personería jurídica de dicho festival, el cual durante 18 años ubicó a Nicaragua en la Agenda Cultural de Latinoamérica y reunió en el país a más de 1.200 poetas de 109 países del mundo. La Asamblea Nacional canceló la personería jurídica del festival el pasado 18 de mayo, como parte de una arremetida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los Organismos Sin Fines de Lucro, que ha dejado 452 ONGs anuladas desde 2018, de las cuales 378 han sido liquidadas en lo que va de 2022. La invasión rusa en Ucrania cumple este viernes 100 días, con más de 4.000 civiles muertos, millones de refugiados, cientos de miles de millones en daños, pero sobre todo, vidas rotas de los ciudadanos ucranianos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Rusia controla un 20% de su país y que la línea de frente de combate se extiende a lo largo de más de 1.000 kilómetros. Las tropas rusas han entrado en 3.620 localidades o aldeas, de las cuales 1.017 han logrado ser liberadas. Al menos 4.031 civiles han muerto y otros 4.735 resultaron heridos, según las estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En nuestro canal de YouTube te recomendamos escuchar la tertulia de Confidencial Radio, donde los periodistas de Confidencial y esta semana conversan y debaten sobre las noticias del momento en Nicaragua.